El lugar tenía material que revestía los techos y paredes que se prendía en fuego, es decir, no tenía ningún tipo de tratamiento ignífugo. Ambos, Callejeros y Lávanas, sabía que no había nada de combustible porque había habido tres incendios anteriores. Respecto a los integrantes del grupo Callejeros, que nosotros decidimos no formular acusación, eso se debe a varios factores. En primer lugar, porque tenemos una visión bastante distinta de lo que es el rol y la función de los músicos. Pero más allá de eso, nosotros representamos a varios familiares de los músicos, amigos, allegados, y teníamos un pedido expreso de no formular acusación contra ellos. Nosotros consideramos que el grupo musical tiene una responsabilidad civil clara, pero no tiene responsabilidad penal, nos parece que no. Para nosotros la mayor responsabilidad en este caso la tiene tanto Callejeros como Chaban, indiscutiblemente. También los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires. Y pedimos penas altas, 25 años a los funcionarios, 26 a Chaban, 22 a Callejeros. Nosotros señalamos que con relación a los funcionarios públicos, el principal responsable, que es Aníbal Ibarra, ha quedado fuera de este juicio. Como todos sabemos, fue velozmente sobreseído, diría yo, en la etapa instructoria por la doctora Croto. Luego ese sobreseimiento fue confirmado por las instancias superiores, incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ibarra va a poder escuchar muy tranquilo el fallo del 19 de agosto de este año, porque ya no hay ninguna posibilidad, técnicamente hablando, desde el punto de vista penal, de accionar en perjuicio de él. La Corte Suprema de Justicia de la Nación